Para bailar la banda Para bailar la banda Necesito una poca de grasa Una poca de grasa Y necesito de arriba, de arriba Ay, de arriba, de arriba Y seré, porque seré, porque seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Para bailar la banda Para bailar la banda Necesito una poca de grasa Una poca de grasa Yo no soy marinero Para bailar la banda Yo no soy marinero 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 Je no soy marinero No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sing it! See you later, thank you very much God bless you all, thank you Y Feliz Navidad y pronto año nuevo See you later